. Esto es un punto de vista. ¡Va aquí, estálo! ¡Va aquí, estálo! . . Un hombre 26, 29 26, 29 ¿Y elアretuas te buscan a entrar career? Gracias, a vosotros Qué media, ¿eh? Tenemos cambio de media a los 4,300 Ahora a 50, luego a 43 ¿Qué? ¿Qué? Alguien se me ha dicho ¿Qué? No me ha cantado ¿Quién se me ha cantado? ¿Quién se me ha cantado? 4 5 4 2 1 2 1 2 3 2 2 Para un poco Para un poco Para un poco Serena, serena un poco Serena un poco Levanta 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 Vale, media Medio, dale un poquito Toma, toma 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 Trau, 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 trau Trau, trau, trau Trau, 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 trau Vale Vale Deja levantar Vale, media Media Lávate ahí Media Cero, cero Media 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 Cero 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 So Cero 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 en la antena ahora un poquito más, solo un pelín solo un poquito y ya está media vale, reto vamos bien media ¡Vamos! Debe tomar su moisir Cuando pueda Dale, cuando pueda No dale eh Hay un 10 metros Dale cuando pueda Dale, dale, dale Dale, lo que podamos Vamos por debajo ¿Cuántos metros por debajo? No, 80 Tienes que acelerar, pero cuando puedas Todo funciona Tienes que acelerar, pero no te pares Que no te pares, tú dale 60 metros 50 metros No, empieza a levantar Que luego hay que frenar 30 20 20 18 Un poco más Tien metros vamos bien Casi media Un poco más Un poco más Levanta Levanta, media Volve que va, pues Vale Vale, tengo que hacer un cambio de mesa, aquí me dan cuenta vamos muy pasado vale, sí, vamos a pasar vamos a 45 vale, vale vale, 25 17 20 la medida es de 45 ahora 43, perdón dale cuando puedas dale, dale dale, dale, dale esperemos levanta un poquito más y a media hora, eh a media, a media hora suena, es a 43 ahora si no, dale, salgo de gafa ya por mí, ¿no da? da igual dale, acelera cuando pueda acelera, acelera, acelera acelera, acelera, acelera 30 metros 6 metros media, media, media acelera cuando pueda 70 metros ya llega la meta ahí está la amarilla es difícil poder no sé si ha grabado esto